¿Qué dice? Ahora sí, vámonos. Se lo vuelvo a repetir para que no te vaya a dar el infarto otra vez. No, ya no. Como te lo dije, y te lo sigo diciendo, si aceptas casarte conmigo. Las noches del fútbol, creando momentos hermosos que perduran en el corazón. ¿Cómo te sentías en este momento cuando encontrabas el amor de tu vida? Oye, pero ahí sí era show. ¿Sí era show? Sí era show de verdad, pero sí salía, ¿no? No, ahí no salíamos, ahí sí era show. Mira, ahí es puro show. ¿Cómo les dicen, vamos a montar un show y tú dices, ah, pues va, sí no importa, que todos piensen que me voy a casar. Sí, pues es que yo siempre he hecho show, por eso me caracterizo, siempre me dicen, es que tú le entras ahí, mira, mira que con el pelo negro que fea me veo, no, me quiten eso. Pero qué malo tiene el pelo negro. Yo la veo guapísima, tú la ves, ¿cómo la ves, Cacobo? Muy bien, todo excelente. ¿Cómo se te hace, Adrián? Mira, con ese vestido de tirantes negro me parece que se ve... No, no, no. No soy eso. Oye, bueno, ¿y cuánto duró este show? Pues duró como un año. ¿Cómo? Madelén. ¿Duró un año? El show ese, nada más. Pero llegaste a sentir algo por él. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Estoy hablando del show de que estamos viendo, o sea, en la pantalla, en televisión esa, pero... ¿Qué? Deme a los ojos. ¿Realmente no hubo nada entre tú y el símbolo? Ah, no, sí. Sí, toda la gente sabe que sí. Pero esas imágenes que estábamos viendo, eso sí eran show. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cuándo termina el show y dónde empieza la realidad? ¿O en dónde empezó la realidad y después decidieron hacer show? Bueno, después de ahí creo que pasó como un mes, dos meses y ahora sí fue real, fue de verdad. Y pues ya se acabó, no se pudo. ¿Y cada quien por su camino? Pues por razones personales de ambos. Posteriormente, pues mi querido Adrián, ahora sí encuentra el verdadero amor. Ahí entra el ninja. Bueno, vamos a hablar, si te parece bien, un poquito de mitad y mitad. Tu experiencia en el paso por mitad y mitad. ¿Cómo es que te animas a entrar por el hijo del ninja, ahora Garza Junior? No, yo no me metí a buscar el amor del hijo del ninja. Yo estaba en el reality de Fabio. Yo me metí por el amor de Fabio, ¿no te acuerdas? ¿Pero luego? ¿Acá? Pues ahí el ninja se metió en ese reality. ¿Y reclamó tu amor? Así es. Fabio Medellín. Al final no me quedé con Fabio, me quedé con el hijo del ninja. ¿Cómo le haces? ¿Eres una sex symbol? ¿Te consideras una sex symbol? No, para nada. ¿Cómo le haces para enamorar a tantos hombres? Pues soy tal como soy yo, nada más así. De hecho, puedes preguntarle a cualquier persona y siempre me dice, me encanta cómo eres tan hermosa, tan preciosa, hablas muy bonito. Ay, gracias. Entonces, así soy yo. ¿Sabes por qué la conquistas? Los conquistas con tu humildad, con la humildad. Gracias, hermosa. Eres auténtica. ¿Y qué es lo que no funcionó con el hijo del ninja? ¿Hubo pequeños detalles? No, no, pues es que cuando no se puede, no se puede. ¿Cómo le haces? Pues tampoco funcionó. ¿Qué opinas, Jacobo? ¿Te parece atractiva? El chisme está sabroso, yo estoy aquí con madre. El chisme está de huevos. Cuíreme al huevo. Bueno, bueno. Vamos a pasarnos del hijo del ninja. Y ahora sí llega tu verdadero amor, Roy de la Fiebre Loca. ¿Y ese quién es? Es que está sacando nombres de que el ninja y el... Es él, mira, Roy, ¿no lo conoces de la Fiebre Loca? Esta famosa agrupación. No lo conozco, no tengo el placer. Te hace falta viajar. Te hace falta salir de México. No, pero aquí en Escobeda los voy a decir. Platícanos, ¿cómo es que se conocen? ¿Cómo inicia esta relación? Pues mira, yo de ese tema no quiero hablar, de ese tema no me interesa. Ahorita estoy haciendo otras cosas más importantes y en realidad creo que no, o sea, no voy a hablar, no quiero... No te preocupes, no queremos incomodarte. ¿Cómo está actualmente tu corazón? Bien, estoy tranquila, estoy feliz y pues esperando ahora sí el verdadero amor. No te preocupes.